Un ejemplo exclusivo para estilistas, divisiones, una de lateral, dos en la parte de atrás, un triángulo en la cúspide, una segunda división de lateral y si hubiera un flequillo, el flequillo separado. Ponemos una tira de acodón apoyada con crema para que la mecha cuando caiga no lastime la piel y estamos listos para trabajar. Herramientas para usar. Tenemos la mezcla preparada, ya tenemos un trabajo anteriormente hecho, lo único que vamos a hacer es seguir las raíces. Quiero que observen la exactitud que tenemos. Ya tenemos mechas abajo, casi siempre se van a intercalar cuando la mecha se suelta y se baja, la mecha no se toca porque está intercalada con la mecha anterior. Vamos a hacer una tercera mecha. Siempre tratamos de hacer la misma división, trabajar en el mismo lugar y en el mismo espacio. Este es un trabajo que ya tiene años. Lo seguimos. Buscamos la mecha que tenemos. Retocamos solamente el espacio que necesitamos. ¿Sí? Y soltamos el cabello. Siempre vamos a tener un espacio donde el cabello va a caer y nunca se va a tocar. Jamás. No hay necesidad de poner ningún tipo de separación, ningún tipo de papel, ningún tipo de foil. Simplemente hay que ser prolijo, creativo y tener el aplicador adecuado que es el de Headlight System. Otra vez, lo voy haciendo muy despacio para que ustedes puedan ver. Vamos tirando, vamos acomodando la mecha. La tenemos tensa. Llegamos bien a raíz. ¿Sí? Y podemos hacer la localización de la mecha exacta donde nosotros lo queremos. De acuerdo a su creatividad, ustedes van a poder hacer una mecha fina, una mecha gruesa. Podrán hacer mechas de distintos colores. Dos o tres colores al mismo tiempo. Mechas californianas. Correcto. Otra vez. Es muy simple. Se pone. Se aprieta. Y al mismo tiempo que se aprieta, se desliza el producto. Es muy simple. Es muy fácil. Lo único que hay que tener es un poquito de técnica. Y continuar. Gracias. Gracias. Vamos al otro lateral trasero. Donde encontramos el trabajo anterior. Me gustaría mostrarles en algún momento como hacer mechas más gruesas. Vamos viendo lo que necesitamos. Y de acuerdo a la necesidad que tenemos en el cabello de lo que vamos a hacer. En este caso, cuando ella está muy rubia, ponemos un segundo color en la parte de abajo. Que es lo que ustedes van a ver en mis otros videos. Para cortar, para borrar, o para hacer low light o líneas oscuras. Las que nos van a permitir marcar de nuevo esta línea que deseamos. Acá voy a utilizar una técnica doble. Quiero los reflejos o highlight un poquito más gruesos. Los hago doble en el mismo lugar. Uno al lado del otro. Puedo tener una línea más gruesa. Más delimitada. Dos líneas juntas. Puedo hacer tres líneas juntas. Puedo hacer cuatro líneas juntas. De acuerdo a su capacidad. De acuerdo a su creatividad. Es lo que ustedes van a lograr en este tipo de trabajo. Puedo hacer cuatro líneas juntas. Dos líneas juntas. Limpiamos. Dos líneas juntas. Quiero una chiquita en el medio. Vamos a hacer el cierre del trabajo. Vamos a unir un lateral con el otro. Con líneas dobles. Un poco más gruesas. Para que queden más marcados. Esta es la anteúltima línea. De la parte central de la cabeza. Y juntamos un lado con el otro. Es muy posible que. Cuando desplazamos el cabello. El cabello se marque. O nos pasen cosas como estas. Que necesitamos que el cabello tenga más exactitud. La mecha. Fíjense que se marcó. Acá está marcado. Ahí está marcado. Ahí nos está diciendo. Dónde tenemos que trabajar. Acá hacemos una. Acá hacemos dos. Acá hacemos una. Y acá hacemos dos.